¡Suscríbete! Bueno, que pueden llevar un poquito a la duda, un poquito a la confusión y sobre todo un poquito a ese deseo de que en cambio Forge algún día, any day, desactive la opción de Gold Pack y ponga el sistema de juego igual que como tiene a Ion America. Os voy a leer un poquito de resumen y luego vamos a ver un poquito de la aplicación. No voy a leer la aplicación ya que es algo muy extenso, de hecho yo invito a que a vosotros mismos lo leáis y que me digáis guata con conclusiones. Yo voy a decir mi conclusión, lo que yo pienso en el tema, no lo que realmente es. Me puedo acercar, no me puedo acercar, pero bueno, vamos a leer un poquito de resumen, ¿vale? Vamos a ver, vamos Leo. Con la actualización 5.0, la experiencia de juego cambiará de manera sustancial. Hasta ahora se podía subir de nivel rápidamente y lo más importante era hacer acopio de equipamiento. Con el lanzamiento del 5.0, sin embargo, lo principal será reunir puntos de experiencia, a cambio de los cuales seguirán obteniendo puntos de creación hasta llegar al nuevo nivel máximo, 65, y con lo que a su vez se pueden adquirir habilidades. Además, desde ahora determinados objetos podrán partirse a reforzarlos, se pueden romper a reforzar armaduras y armas. Determinados objetos, no todos, ¿eh? A cambio se aumentará su probabilidad de caída para retablecer un equilibrio. En lo que se refiere al aumento de nivel, Ion regresa a partir del nivel 66 a sus raíces, aunque ahora hay más misiones. Lleva más tiempo subir de nivel que, por ejemplo, en la versión 4.0. Sin embargo, para que esto siga siendo divertido, integraremos en nuestra versión misiones diarias exclusivas que iremos cambiando con regularidad. Además, se ha reducido las limitaciones de la versión Free to Play y actualizaremos directamente a la segunda versión del 5.0. Bien, vamos a aplicar esto un poquito sin meternos en la explicación que el libro Gameforge nos dice. Vamos a entrar al saco sobre el tema de que se ha reducido, bueno, más que nada lo de la segunda versión del 5.0. Veamos, Gameforge no va a poner la 5.1, ni la 5.2 directamente. Van a poner la 5.0.2, es una PS5.5.0 con dos parches que se incluyeron en Corea. Ahí en América no sabemos nada de qué versión van a poner. A ello no le hace falta, ni idea, no lo sabremos. Lo sabremos, pues bueno, cuando sea el día del update de la 5.0 ya veremos lo que pondrán y ya lo compararemos con lo que pondrán en la fecha futura Gameforge. Sobre lo que dice entre la misión de diaria, más abajo lo dice, ¿vale? Vamos a bajar un poquito, a ver si lo encuentro. Vamos a ver, misión de diarias, misión de diaria... Por aquí creo que decía algo, ¿vale? El tema que dicen que van a incluir, no sé si lo van a incluir, si lo incluyen en la 5.0 o es un sistema que incluye el Ion, ¿vale? Van a incluir un botón como si fueran misiones diarias que podemos coger en un NPC pero que ya vienen de serie en otro personaje. Es decir, cada día podemos coger 3 o 4 misiones diarias para ganar más experiencia. Es decir, aparte de las misiones que podemos hacer por nuestra propia cuenta, yendo a NPCs, pues nos va a salir un botoncito que nos va a dar la opción de coger 3 misiones o 4 para poder hacerla y ganar una amplificadora de experiencia o más experiencia, ¿vale? Aquí dice, bueno, que pueden ser grupales, individuales, patín, patán, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Aquí dice esto. Otra cosa sobre la 5.0. Dada las numerosas mejoras, hemos decidido lanzar directamente la segunda versión mejorada. Es decir, la 5.0.2. Aquí lo dice. Esta segunda versión viene a estar entre la 5.0 y la 5.1. Muchos han dicho por los foros y muchos han dicho por los grupos de Ion que Gameforge o Gameforge va a poner la 5.1 o incluso muchos han aventurado, 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 o como se diga, a decir que van a poner la 5.2. Error. Van a poner una 5.0.2. Y ya está. Vamos a leer esto que es interesante sobre el Gold Pack, ¿vale? Vamos a ver. Esto es todo lo que tiene que ver directamente con la actualización 5.0. Y me pareció muy importante, pero hay otro tema que me gustaría abordar. Con el 5.0 aplicaremos un cambio en las restricciones para la cuenada de principiante sin paquete de oro activo, es decir, lo que juegan sin Gold Pack. De esta manera, buscamos que el juego sea más accesible y con esa idea hemos hecho algunas modificaciones. En el momento del lanzamiento de Ion Free-to-Play, el alto riesgo de uso indebido, sobre todo en relación con el chat, dificultaba esta medida. Sin embargo, con los sistemas que hemos implementado en este tiempo, nuevamente, estamos ahora equipados para afrontar este peligro y nos hemos decidido a dar el paso. Pronto tendré más detalles. Bueno, vamos a ver. Aquí, ni dicen que van a quitar el Gold Pack, ni dicen que lo van a matar. Aquí nos dejan en el aire algo. Dicen que, bueno, pusieron el Gold Pack, pusieron las limitaciones, que hay que decirlo, las limitaciones para la gente que juega a Single Pack, la pusieron para evitar hack, para evitar lo que se meten, para spanear, patatín, patatán. Bien, os voy a dar mi opinión que es lo que ocurre aquí. Ion 5.0 se ha vuelto más pay to win. Se ha vuelto un poquito pay to win. Ahora, la tienda se llena con más objetos, con más opciones para comprar, con mucho más skin, mucha más mascota, mucha más álamo. Se vuelve con mucho más objetos que la gente va a querer comprar y gastar ese dinero. Si tú encima tienes un Gold Pack, la gente no se va a gastar dinero en eso que a ti te interesa. Se lo va a gastar en el Gold Pack. De todas maneras, aquí no dice nada de que vayan a quitar el Gold Pack. Aquí dice que van a tocar un poquito las restricciones o limitaciones que sabéis que hay con las cuentas que no usan Gold Pack. No están diciendo de que vayan a dejarlo como Ion America. Como se veis, Ion America es totalmente full. Las entradas a la instancia son para todos iguales. comprar en el Broke, comprar en otro... Bueno, comprar a otros jugadores, buscar grupo, hablar por el canal Looking for Group, etc, etc, etc. Pero aquí no han dicho nada, no han especificado absolutamente nada. Simplemente han dicho que van a tocar el tema de las limitaciones de las cuentas sin Gold Pack. Hasta que no salga la 5.0 no sabremos de qué trata. De todas maneras, dicen que pronto tendremos más detalles. Bueno, esto es todo. Decidme vueltas conclusiones. Si te puede haber leído esto, os pondré en la información del vídeo, ¿vale? la carta que el señor Nick no ha dejado a la comunidad de Ion Game Forge. Y bueno, decidme vueltas conclusiones. Yo ya os digo, no va a haber Ion 5.1, va a haber Ion 5.0.2. ¿La cagarán? No la cagarán. Ya sería ver si la versión de Game Forge se equipara a la versión de Ion América que saldrá el 13 de julio. Es decir, mañana. Si ya ha visto este vídeo, después del 13 de julio ya no será mañana, ya será antes. Pero bueno, el tema es el tema que veremos cómo acaba esto. Veremos qué tal acaba Ion 5.0 para Game Forge. Y veremos qué hace con el tema de Gold Pack. Yo sinceramente, aunque quiten el Gold Pack, no voy a regresar a Game Forge. Tengo muy buen equipo en Ion América. Tengo muy buen ping en Ion América. Y me va muy bien en Ion América. Porque desde que hicieron la fusión de servidores, tengo más ping en Game Forge que en Ion América, cuando debería de hacer al contrario. Y sobre el tema de los hacks y demás, yo siento mucho, pero que tenéis demasiado hack en Game Forge. También es verdad que en Ion América lo hay, pero hay en menos cantidad y para ti, para ti. Como siempre, por lo que ha sido, like y favoritos y decirme vuestra opinión sobre el tema de Gold Pack y de la 5.0 en Game Forge después de haberle laído esta genial carta. Soy Kille, me despido. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.